Estados Unidos aumentó su presencia militar en Arabia Saudita luego de la llegada de tropas y un escuadrón de casas F-15E, que realizan misiones diarias sobre Irak y Siria. En los últimos meses, la presencia de tropas estadounidenses subió en unos 2.500 efectivos en Arabia Saudita desde el verano pasado, cuando Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas. El regreso de las fuerzas estadounidenses a la base aérea Príncipe Sultán se dio tras la decisión de Estados Unidos de reforzar su presencia en el Medio Oriente en respuesta a las recientes amenazas de Irán. Según expertos, en los últimos ocho meses, Estados Unidos ha enviado más de 20.000 tropas adicionales a sus diferentes bases en Medio Oriente para contrarrestar la amenaza de Irán, que alcanzó su punto máximo con el reciente ataque con misiles a las fuerzas estadounidenses en Irak. El ataque se dio luego de que el 3 de enero, Estados Unidos asesinó en un ataque de un dron a Qasem Soleimani, el principal general de Irán.